Eduardo López Moreno, fotógrafo que presentará su exposición Cómo leer la ciudad, habló de la importancia de dignificar los barrios y las colonias populares para Guadalajara. El también investigador y especialista en urbanismo, reflexionó que la ciudad se ha vaciado de población y dejó de tener espacios públicos y condiciones adecuadas. Por ello, la importancia de regresar la identidad y el sentido de pertenencia para reactivar la vivienda. Aquí entonces lo ocupó lo malo en gran parte, formas de prostitución, drogas, malvivencia en cierta forma, pero también intento de vivir ahí. Y entonces que ofrezca vivienda en esos estándares está bien, porque entonces te vas a traer otro tipo de población. Eduardo López habló de reconstruir las ideas del barrio y de viviendas populares con la intención de que gente de diferentes clases sociales regrese a vivir al centro de Guadalajara. Añadió que también es importante mejorar los espacios públicos y sus condiciones. El centro funcionará solo, porque si no, Víctor, hay un riesgo grande, que esas casas vuelvan a quedar vacías como muchas otras en México y en Guadalajara y en las periferias de Guadalajara. Tlajomulco es un ejemplo muy claro. Entonces, evitar ese riesgo no solamente es vivienda, sería mi segundo punto de cosas mejorables. No solamente hay que ofertar una unidad de vivienda, hay que ofertar el espacio que constituye. El fotógrafo indicó que una ciudad debería ser un espacio de creatividad, de encuentro y de fusión, ya que permite que las personas regresen a habitarlas y también que la ciudad recupere su identidad. UDGTV, Canal 44, José Barragán.